En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos metido a la cárcel al doble de personas que el sexenio pasado en lo que llevamos. ¿Y cuántas están sentenciadas? Pero además de los delincuentes de alto perfil, porque si han detenido al que le rompió el vidrio al auto a su vecino, esos son delitos menores, y sí merecen un castigo y merecen que lo sancionen, pero lo que queremos es que paren la delincuencia, la alta delincuencia. Y que los juzguen, que los sentencien. ¿Cuántos de los que roban en los camiones han detenido? Muchos, pero salen a la media hora. Pues entonces mejor que no pierdan tiempo en irlos a detener. Este año es probable que se llegue a los 50 mil millones de dólares de remesas, y eso como se dice en el béisbol, nos está sacando del hoyo. Pues eso no es un timbre de orgullo. Ah, bueno, pero qué bueno que reconoce que estamos en el hoyo. Yo creo que es lo más relevante de las afirmaciones que ha hecho en los últimos meses, que estamos en el hoyo. Entonces, sin querer. Nada de lo que hace él está permitiendo salir del hoyo. Pero inconscientemente, ¿cómo se llama acto fallido? Pues es un lapsus brutus, sí, exactamente. Pero entonces, ¿creo lo que me informó ayer o debo creer lo que me está informando hoy? Porque ayer dijo que estamos creciendo y que para fin de año, para el día 31 de diciembre, el crecimiento va a ser de 7, 7 puntos. 6 por ciento. No, estamos en 6. 6 por ciento. No, él dijo 6 ayer. 6, 6. Dijo 6. Sí, en eso estamos. Y para diciembre va a estar más alto. Lo real maravilloso es que dice, es que el último trimestre decreció la economía, pero al final de año vamos a crecer el 6 por ciento. Eso quiere decir que los otros trimestres crecimos al 8 por ciento. Ahora es la primera noticia que tenemos. Ya se está hablando de una estafl, esta, ¿cómo se llama esta flión? Estanflación. ¿Estanflación? Estanflación con estancamiento. Eso, que es muy riesgosa para los países. Que se detengan y venga una inflación, Dora. ¿Cuál crees, Adela? Preguntas, ¿de cuál crees? Ninguna. Simple y sencillamente asumir el día a día y ver cómo va tu economía. Porque no hay un parámetro que te permita tener la realidad objetiva. Nada más, el único parámetro es tu bolsillo. Efectivamente, con la cena anterior o con la semana anterior o con el día anterior, lo que resulta brutal para la economía. Eso es lo único que crees. Puso muy claro a Adela ayer, no alcanza para lo mismo el dinero. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dora. Es decir, el presidente trae un discurso que prácticamente es una realidad paralela en todo. O sea, si realmente estuviéramos viviendo el país, que dice el presidente, creo que todos tendríamos sonrisas día a día y seríamos muy felices. Crecimiento, estabilidad, ahorro, seguridad pública. Pero ya olvídate si la oposición o los analistas dan cifras. Como dice Dora, remitámonos a los hechos de tu vida cotidiana. ¿Qué te está alcanzando que ya no estás comprando que comprabas hace un mes? ¿Cuánto le estás metiendo al gas? ¿En cuánto está la energía eléctrica con respecto al último bimestre? ¿Cuánto te sale si sueles salir a carretera? ¿Cuánto te salía antes? ¿Cuánto te sale ahora el tanque de gas? O sea, ahí es donde está la realidad de los mexicanos. No en el discurso triunfalista de las mañaneras o en el discurso antigobierno, que lo existe también. Pero los verdaderos datos, no los otros datos, están en el día a día, como dice Dora. Yo ahí creo que ahí es donde uno puede saber, por más que digan, es que este gobierno ha cambiado. Si siente usted la carestía, cómo se están trepando los precios en cosas tan básicas como un jitomate o los huevos o los limones o el aguacate o el pan, es que la cosa no está bien. Pues ayer sí dijo una cosa muy interesante porque también ya aceptó que hay desabasto de medicamentos. Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto. Esto es para Juan Ferrer, el director del Insabi. Esto es para el doctor Alcocer, el mero mero de salud. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. Garantizo el abasto de medicina o dejo de ser Andrés Manuel. Y reconoció que él había tenido la culpa. Pero ya reconoció que sí no hay medicamentos. Sí. Sí, pero que va a llegar igual que los refrescos. Y las papitas. A ver, en la mañanera, también se acaba de decir. Antes los presidentes no se levantaban a las 5 de la mañana para atender el problema de inseguridad en el país. Nosotros sabemos lo que sucede todos los días. Y si ya sabe lo que sucede, ¿por qué no lo resuelve? No, yo entonces que se levante a las 4 porque a las 5 no está resultando. La mañanera, también se va a llegar a las 5 de la mañana para atender el problema de inseguridad en el país.